Sabiduría corporal, ¿sí? Y esto obviamente me gustó porque siempre es algo que nos integra, ¿sí? Que no es la información o la sabiduría solo de aquí de la cabeza, sino que somos un todo. Y luego, mirando los distintos ponentes y la gente que iba a dar conferencias y seminarios, me gustó la variedad, porque eso creo que es lo que nos enriquece a todos, ¿no? Cada uno desde su campo está trabajando por la salud, la propia y la de quienes vienen a nuestras clases o nos consultan, ¿sí? Y el hecho de estar con otra gente para mí siempre es vivificante porque veo otra forma, porque aprendo, la puedo incorporar o si no la incorporo hay algo así que me da vida, ¿no? Y también decía la anatomía de la vitalidad y este es otro concepto que me interesó también, ¿sí? Sí, hay paréntesis muy variadas. Sí, sí, que no sea solamente la anatomía dura y plana que nos enseñaron al menos a mí cuando yo la aprendí, de esas figuras planas, sino de un cuerpo viviente, ¿sí? Eso es un poco.